Alma Latina Alma Latina Alma Latina Alma Latina Alma Latina Alma Latina Que aunque no tengo dinero Te cuidaré como si fueras Lo único que tengo Te confieso, te prometo Tengo todo lo que te rechazas Si yo quiero darte el mundo Aunque de noche cuando hablamos Yo te leo un libro hasta aquí te desueño ¡Gracias!